¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Estoy aquí grabando un vídeo con mi padre que también está jugando vale, él está jugando pero yo no, si oís vos es por mi padre, vale, que está jugando también pero no estamos jugando en equipos y pues a ver voy a empezar, vale, para la partida voy a estar un poquito calladita, vale porque tengo que estar concentrada vale, o sea que comienza la partida en 3 esperaros hasta que llegue 2 1 ya vale, también no empezó yo quería quedar esta 20, pero no esperando un jugador más mira, pasa, pasa, de 30 bueno, venga vamos a empezar el juego vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 hay uno que te voy a pagar por escopeta no lo entiendo vale ese es lo que no puedes no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!